Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En la entrevista que dio hoy el crack polaco del Barcelona, Robert Lewandowski a un medio culé, habló de su rápida adaptación al club blaugrana, de lo a gusto que se siente él y su familia viviendo en Barcelona, de los títulos que quiere ganar como delantero del Barça y de la grandeza del club. Pero no quiso revelar la charla que tuvo con Messi al finalizar el partido de Polonia contra Argentina en el Mundial de Catar. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de revelar lo que le susurró Messi a Lewandowski en el Mundial. Según esa fuente, Messi le dijo a Lewandowski que echa mucho de menos la vida en Barcelona y jugar en el Barça, que estuvo más feliz él y su familia en la ciudad condal, y que espera jugar con él el próximo verano en nuestro querido Barça. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y Forza Messi, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.